Y esta es una escuela nueva con todas las comodidades y adaptada con todas las condiciones para que puedan enseñar. Son cerca de 50 criaturas las que vienen acá, así que me contaba el comisionado comunal que están trabajando a fondo junto con nuestro ministro de educación para que calculamos que en el próximo mes, 40 días, ya se pueda terminar definitivamente y que el ciclo escolar ya el año que viene, Dios mediante, empiece en la nueva escuela. Así que estábamos viendo el avance de obra que está realmente muy bien, se están cumpliendo todos los plazos y en función de esto acá del Fin Gallo va a tener su nueva escuela. E implica inclusión, desarrollo con equidad, oportunidades en cada lugar de la provincia, cada día en cada escuela presente junto a todos los tucumanos que nos necesitan. Es un paso más, siempre el horizonte se corre un poco, estamos dando un paso importantísimo. La directora nos decía, 23 años, 25 años esperando este momento. Ahora bien, este momento llega y es momento al mismo tiempo de plantearnos objetivos hacia adelante, pero ya para el próximo ciclo electivo vamos a poder estar todos los tucumanos y particularmente la comunidad del Fin Gallo disfrutando de esta escuela nueva. Pensaba que nunca lo vímamos a ver. Después de 22 años de gestión, se inició el expediente, iniciado con la directora anterior. Esto es fabuloso, es digamos un sueño cumplido. Para mí es algo grandioso, siempre veníamos prometiendo en la campaña, trabajar mucho para la gente sobre educación, seguridad, todo tipo de cosas. Y hoy por hoy nuestro gobernador ya nos visitó, creo que somos una de las primeras comunas, así que un elogio para mí, muy agradecido, digamos, por el gobierno. Y bueno, nuestro gobernador lo vamos a cuidar, lo vamos a seguir apoyando por todas las gestiones que vienen sobre él, porque sabemos ya que a nivel nacional permanentemente está haciendo muchas gestiones para que vengan muchas obras acá a Tucumán. Con el ministro y con el delegado siempre apostando a que, bueno, hoy la infraestructura la tenemos, los docentes que se esmeran y sacrifican están. Así que bueno, seguir apostando. Primero que todos los chicos estén en la escuela, ese es el primer desafío. Que todos los chicos estén en la escuela, que vayan a la escuela. Y bueno, apostar también a lo que es la terminalidad educativa y obviamente en esto la calidad. Así que todos los días hay que dar un paso hacia adelante.